Ay, me miras de frente y me dices ¿por qué estoy tan raro? Preguntas por mi indiferencia, ¿por qué estoy así? Ay, me pides que sea muy sincero y que nada te oculte Ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ella se irá Si le pido que se vaya, ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que entender por qué estoy extraño Tú no eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero y la amo y nunca la he olvidado Y por más que lo intento, no lo puedo hacer Mi condena es por dentro, mi sombra, mis sueños Y el llanto que brota en un amanecer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ven por favor, entiende ese hombre que muere por fe Dame un poco de tiempo que yo romperé Lo que me recuerda es el viejo querer Ay, no me dejes solo en el camino Tengo miedo de seguir si no estás Ayúdame a escribir el nuevo libro Que ese libro se llame Aquí murió un amor y esa mujer Persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ay, no puedo seguirte engañando No puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que entender por qué estoy extraño No eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero y la amo y nunca la he olvidado Y por más que lo intento, no lo puedo hacer Mi condena es por dentro, mi sombra, mis sueños Y el llanto que brota en un amanecer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Alguien me recuerda lo linda que está Ven por favor Entiende ese hombre que muere por fe Dame un poco de tiempo que yo romperé Lo que me recuerde ese viejo querer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír y aunque lejos estoy Alguien me recuerda lo linda que está Ven por favor